¿Qué de...? Todos los humanos se volverán sombras. Y yo descenderé en el mundo unido como el maestro de la unidad o del orden. ¿Descender? ¿Orden? ¿Qué le pasa a este tío de repente? La arcana es el medio en el que todo se ha revelado. Será cabrón. ¿Qué está pasando? Es el espíritu de Halloween. Dios, este no es Adachi, es alguien completamente distinto. El artista anteriormente conocido como Adachi. Tanto este mundo como el vuestro pronto serán envueltos en niebla que nunca se levante. Será un mundo pacífico que la humanidad ha deseado todo este tiempo y tal. ¿Quién eres tú? El artista anteriormente conocido como Adachi. Ahí lo pone. Antiguo Adachi. Soy tío inventado sobre la marcha. Soy Ameno Sagiri. El que gobierna la niebla. El que ha despertado por los deseos de la humanidad. Básicamente, la culpa la tiene la sociedad. Ok. Entendido. Hacer lo que queráis, pero la erosión de vuestro mundo no puede ser detenida. Es una inevitabilidad. Habéis cometido vuestra parte bien, agitando el deseo de las masas a la locura. ¿Qué? ¿Que yo he hecho qué? Pero eso pronto llegará a su fin. La humanidad pronto se convertirán en sombras y vivirán en la oscuridad de la niebla. Ignorantes de la realidad. Es evidente que tenía que aparecer algún jefe guay porque, aunque Adachi haya tirado dos tíos a la televisión, no quiere decir que tenga superpoderes como para dominar completamente el mundo de la niebla. Y el mundo de la niebla tendría que haber sido originado de alguna forma. Aunque siendo la saga persona puede que alguien lo haya deseado muy fuerte. Es una posibilidad perfectamente válida. La humanidad pronto se volverá en sombras y vivirán en la oscuridad de la niebla. Ignorantes de la realidad. ¿Quién demonios eres tú? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque Nyx está ocupado en otra parte. Ahora sí que nos hace falta el matadioses. Soy el que los... El que los pastores humanos... El que dirige... A los humanos a sus auténticos deseos. Aunque sus corazones... Debería escuchar antes de hablar. Aunque sus corazones desearan la paz... Nunca se puede obtener. Así que... Derribaron la pared entre la imagen y la realidad. Excusas. La culpa tiene sociedad. Calentamiento global. Este es el resultado deseado por la humanidad. Sin duda este es el resultado deseado por la humanidad. Os estoy haciendo todos un favor, zaco. Y los deseos de la humanidad son mis deseos. Por eso es por lo que he decidido expandir este mundo. Cuando... Es como cuando inevitablemente creemos robots. E inevitablemente... O sea... Y tengan lógica. E inevitablemente se rebelen contra la humanidad. Porque la única solución para la paz de la humanidad... Va a ser matarlos a todos. Es el... Bucle lógico que me encanta. Por eso he decidido expandir este mundo. Quiero... He decidido meterme en el mundo de la propiedad. Vamos a expandir un terrenito a que hacerlo construible. Que invade la playa. No pasa nada. Básicamente. Está diciendo que tú eres el que has creado este asqueroso mundo. Esta es la parte del mar del conocimiento... Que existe en el corazón de los humanos. Algo así como la habitación terciopelo de la cual no has hablado a nadie. Un bosque encantado... Del deseo... De... De... De los deseos exagerados y falsas... Imágenes... Como las... Interpretaciones de Dios... Da igual. Los humanos ven las cosas como quieren... Desean... No desean la verdad... La verdad... La verdad... De la que hemos llevado hablando todo el rato... Que realmente no hemos llevado buscando la verdad... Nunca... Todo el rato buscábamos un asesino... No la verdad... Pero buscábamos la... Es que lo de la verdad... Se me sigue haciendo muy forzado... Y para poder unirlo con esto de... No, es que la gente no desea la verdad... Y entonces por eso... Voy a... Explotar el mundo... O algo así... No desean la verdad... Pero prefieren... Pero prefieren que las cosas... Que no les gustan... Estén ocultas por la niebla... Aún así... Los humanos... Temen lo que no pueden ver... Que es la excusa de que la niebla... Sea la temática del juego... Esa... Búsqueda... Ese deseo... De... Leve... De la verdad... Se convierte en un rayo de luz... Que... Despeja la niebla... Y tormenta las sombras... Por eso atacaban y mataban a cualquiera que estaba cerca... En ese momento... Salvo cuando se atrapaban... Y se esperaban un huevo... Sí, un bosque encantado... Entonces este sitio... No se ve afectado por los... Corazones de la gente... Sino que realmente... Existe dentro de ellos... ¿Sí? La humanidad abandonó su... Persecución de la verdad... Poniéndose... En las profundidades del caos y la falsedad... Así... Mi fuerza ha crecido... Y la luz... No se levantará la niebla... Así... Mi fuerza ha crecido y no se levantará la niebla... Nuestro mundo... Se verá envuelto por el bosque... Nuestro mundo... Encantado con seres mágicos... Como... Gnomos y elfos... ¡Gracias, Chie! ¿Te vas a callar de una vez? Simplemente utilizamos nuestro poder... Para pegarte una paliza... Y todo se acabará... Fui yo el que hice posible que vosotros... Llegarais a este destino... Les di poder a aquellos que... Se aventuraban al bosque... Eso es lo que te permitió... Que os pusierais en contacto con este mundo... Y... Todos lo habéis hecho bien desde entonces... Esto es lo que permitió... Que os pusierais en contacto con este mundo... Y... Y todos lo habéis hecho bien desde entonces... Dios... Estoy... No sé... Me estoy yendo... Contacto con este mundo... ¿Otorgar poder? ¿Contacto con este mundo? ¿Quieres decir el poder de entrar en la televisión? ¿Quiere decir el poder de entrar en la televisión? Sí, por lo menos en lugar de decirnos... La arcana va a ser la... Blablabla... Se lo guarda para antes del combate... En lugar de durante... Entonces el canal de medianoche... ¿Este fenómeno también era cosa tuya? Sí, no sé por qué no... Podría decir que sí... Pero también podría hablar en retórica... Los humanos fallan de ver las cosas que son... Eligen ver solo lo que quieren... Ya me has dicho esto antes... Casi igual... Actué en soporte de esto... Un mundo lleno de deseos... Visto a través de una ventana... A través de... La cual... Ve lo que quiere ver... Y por eso creo que tenemos que construir un muro en México... Para que no pasen... Los humanos se separaron de la realidad... Por su propia voluntad... Deseando más imágenes falsas... Una ventana que muestra a la gente lo que quieren ver... Un buzón... No espera... Así que por eso la gente que se volvía famosa... Aparecía de repente en la televisión... En el canal de medianoche... Uno tras otro... Todo estaba en la mente de la gente... ¿No sabíamos eso ya? Tengo que decir... Tiene que ser verdad... Tengo que decir... Tiene que ser verdad... Porque me encanta asumir cosas... Que luego resultan no ser ciertas... Poder de deducción... Esto... Es maravilloso... Esto es una obra de arte... Esta parte... Resume muy bien muchos de los problemas que tengo con la historia... El canal de medianoche... En el que vimos... El canal de medianoche que vimos en la habitación de Namatame... Eso... Me estuvo molestando... Me estuvo preocupando desde entonces... Lo que vimos... No fueron... Las intenciones auténticas de Namatame... Para nada... Esperar... Entonces... Apareció... Porque todos estábamos pensando... Esta persona tiene que ser asesino... Y no puede ser perdonada... Uh... Nos dejamos... Engañar todos... Exactamente... Lo más que uno deja de desear la realidad... Has dicho lo mismo otra vez... Y así el bosque sigue creciendo... Esta es la expansión de este mundo... Es un mar... Es agua... Creo que es agua... Lo que tienes detrás... No veo bosque... No hay árboles... No me dejan ver el bosque... ¡Deja de hablar ya! Pero... Creo que van a volver al tema... Creo que van a volver a decir lo del tema de que... Como estábamos todos queriendo que Namatame sea el asesino... En la televisión vimos a Namatame siendo el asesino... Creo que lo van a volver a comentar después... Me guardaré... Explotar para entonces... Si puedo... ¡Basta ya de hablar! Resumiendo... Tú eres el que está detrás de todo esto... Porque... Supuestamente... Los dos personajes... Que se supone que... No son los más brillantes del grupo... Los tres... Yosuke también de vez en cuando... Chie... Kanji... Yosuke alguna vez también... Son los que... Acaban... Deduciendo... Más... Cosas... Que todos los demás... Sí, no sé quién eres... Pero... Te vamos... Vamos a... Vamos a derribarte... Vamos a quedar contigo... La gente quiere volverse sombras... Su... Su deseo es tu deseo... Y una mierda todo eso... Cuando deseamos algo así de todas formas... Y una mierda todo eso... Cuando deseamos algo así de todas formas... Teddy ahora mismo está haciendo bulto... No ha... No ha hablado... Seguimos luchando y luchando como idiotas... Para llegar hasta donde hemos llegado ahora... Sí... Eso no lo pensé... Yo creo que ha dejado el traje... El traje está hueco... Y Teddy está en el bar... O algo... O comiendo helados por ahí... ¡Sí! Eso no lo anticipé... En realidad es una estrategia... Estamos haciendo que esté mucho tiempo en esta postura... Porque cansa muchísimo los brazos... Para que luche peor... Por eso esto es tan largo... La habilidad para dominar tu propia sombra... Que sale de ti y utilizar su poder... Una... Una nueva e inesperada faceta de la humanidad... No es nueva... No es nueva... No es nueva... De hecho luchar contra nuestras propias sombras... Tampoco es nuevo... Es... Merece la... Merece la pena que ponga mi confianza en vosotros... O que ponga mi confianza en ello... En esa habilidad... O no... Tiene que ser probado... Y luego le acabaré haciendo... La técnica cheta y morirá de los hostias... ¡Uh! Vídeo... Anime... ¿Por qué seguimos a 20 metros de distancia? Acercaos un poco... Rodearle... Posiciones estratégicas... Nos quedéis super alejaos... Que puede escapar o algo... A menos aquí... No he jugado a otras personas... Puede ser... ¡Ey! Bola de discoteca... ¿Eso es la causa de toda la niebla? No sé... No sé... No sé qué ha dicho... Y una mierda que haremos lo que digas... Haremos lo que tengamos que hacer... No muevo la boca para hablar... ¡Eso es seguro! ¡Eso es seguro! ¡Eso es seguro! ¡O soportaré con todo lo que podes de la amistad y esas cosas! Intentémoslo muy fuerte... Intentémoslo muy fuerte... Y entonces... Todo saldrá como queremos... De alguna forma... Y... Y entonces... Todo saldrá de verdad de deporte... Porque te quieres más a ti mismo... Que te quieres tú mucho... De hecho... Sí... Querían haber hecho... El símbolo de Illuminati... Pero le salió... Le salió redondo... Es la estrella de la muerte... Pero con un ojo... Desafiarme... Es un acto inútil... Sin sentido... ¿Qué va? En contra de los deseos de vuestro mundo... ¿Crees que me importa algo lo que desee el mundo? ¿Seiamos vestidos de comarrachos aquí? Ahora... Dejemos que todo se desvanezca... En la dulce niebla de la ilusión... Cómo le gusta... La niebla a este tío... Está... Vapeando... Y no podemos hacer nada en contra... ¿Estamos flotando en el agua? Si es que es agua... Este es el final... Esta vez... Todo se acabará... Como la última vez con Adachi... Y la anterior vez con Namatame... Y la anterior vez con... ¿Cómo se llame? ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Ey! No habéis curado la vida... Qué desgraciados... Me lo han conservado... Voy a hacer Heat Riser... Que no sé si lo tengo... Y puede que me trae de cubrir... Aquí de vez en cuando... ¿Vamos a ver la música? Eh... ¿Qué hacía Macaracron? Reflejar... No voy a hacer escudos... La última vez me mordió en el culo... Carga mental... ¿Dónde la he dejado? Combate final de todas, todas... Esta vez es cierto... De verdad de la buena... Y definitivamente no es mentira... Pero puede que sea el combate final... Puede que no... Porque ya digo... El juego no termina nunca... No os esperancéis... No termina nunca el juego... El juego no tiene final... Creerme... Parece que tiene final... Pero no tiene final... No se acaba... Bufudine... ¡Eres muy listo! ¡Juicio de Dios! Los he visto mejores... Nadie ha dicho protesto ni nada... Las pruebas se dan todas circunstanciales... Y te digo más... Eh... Carga de fuerza... A ver si tienes algo para contrarrestar esto... Mamarracho... Hablando de todo un poco... Ataque físico... Es un jefe... Tiene que afectar físico... Está obligado contra actualmente... Me he girado a la 1... 4-13... Eh... Carga de fuerza... Ya está hecho... ¿Quieres ver un juicio de Dios? ¡Mano de Dios! ¡Maradonaaaa! 7-21... Eso está mejor... Salvación, por favor... Que de otra hostia sí que me puede matar... Somos Jesucristo andando en el agua... Garudine... Patético... ¡Juicio de Dios! Uh... Resistes... ¿Es físico juicio de Dios? Lo quiero... Me gusta la forma del ataque... Los dos martillos y tal... Pero... Mano de Dios... Y... Eh... No hay Dios... En este mundo... Teniendo Hasou Tobi... Con... Matadioses... Incluido... Piu, 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 piu... Mira, es un juicio 8 veces pa' ti... Así... Básicamente... Y... Puede que más carga mental... Y... Yukiko tendrá que dedicarse a curar... No va a poder aportar nada más al equipo, me temo... Pero las hostias son muchas y muy variadas... Y puede que alguna vez tenga que chetarnos la fuerza... Para seguir haciendo daño todo lo que podamos... De hecho, creo que puedo aguantar un ataque suyo... Debería refrescar la fuerza, si puedo... Con objetos... Tengo... O... ¿Sabes qué? Puede que utilice un... Un escudo diamante... Subirme la defensa... Que esto no lo hago nunca... Y... Me está haciendo físico por ahora... Salvo cuando diga alguna frase... Inevitablemente cambie su patrón de ataques... Nadie desea que se levante la niebla... ¿Por qué actuar en contra de los deseos de tus compañeros? Considera... ¿Eso es verdad y justo? ¿Por qué actuar en contra de los deseos de tus...? De huest... Del... Del... Del resto de la humanidad... Considerar eso realmente justo... La gente no sabe lo que quiere... Además, la culpa es de la sociedad... ¡Eso es malo! Eh... No es tan malo... Me ha hecho un lazor... ¡Hombre! ¡Cúrame! Así no tengo que curarme yo... ¡Me ha aumentado la evasión! ¡Me vale! ¡Juicio de Dios! ¡Deja de hacerme juicio! ¡Ese juicio ya lo he visto! Es un refrito... Subirme a la defensa me ha venido muy bien... Me ha quitado 94 nada más... ¡Ah! Merecido totalmente la pena carga de fuerza... ¡La arcana! ¡Son los medios por los que no sé qué y no sé cuántos! ¡Me he girado la onda! ¡A esto es lo que pasa! ¡Me gusta la niebla! ¡Vape! ¡Everyday! ¡Joderos! ¡Sí, está dolida! ¡Ups! ¡No puedo utilizar la mano de Dios! ¡Y ya tengo carga de fuerza! ¡Eh! 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 ¡No voy a gastar la carga de fuerza! ¡Vamos bufula! ¡Para rellenar! ¡Tenía que haber usado algún objeto! ¡Ya que podía haber usado algún objeto! ¡Tenía que haberlo usado! ¡Ha sido una pérdida! ¡Básicamente! ¡Vamos a curar! ¡Tenía que haber aprovechado para subirme la fuerza a todo el mundo! ¡Hubiera aprovechado mejor el turno así! ¡Se va a morir! ¿Qué es? ¿Un dios? ¡Tampoco! ¡Magarudine! ¡Guau! ¡Me estás haciendo el Adachi! ¡Juicio del universo! Curarse otra vez no vendría mal. Mi curandera está un poco dolida. Carga de fuerza está hecha. Todavía tengo la fuerza. ¡No! ¡Hasutobi! ¡200 y pico! ¡Es que es precioso! ¡Me encanta! Me encanta. Me encanta ese ataque. Está demasiado cheto. Pero injustamente cheto. Y si solamente hubiera tenido esta persona antes, la hubiera podido subir más la fuerza. Hubiera sido todavía más mejor al máximo. Carga mental está hecha. No. Pues vamos a hacerla. La vida regular las he visto mejores. Pero ahora sí que puedo hacer mano de dios. Todos dioses. Mata dioses. Mano de dios. Juicio de dios. Eh... Pandereta de... No, la pandereta es... No, la pandereta está bien. Es decente. Eh... Salvación de dios también. El cigarrillo del prota de chocolate. Qué ingenuo. Vuestras acciones traerán... Llevarán muchos al sufrimiento. Sí. Llevarán a muchos al sufrimiento. ¿Por qué no entendéis eso? ¿Por qué no entendéis eso? Porque tengo una espada mata. Dios, es así. Que te follen... ¡Oh dios, terremoto! ¿103? ¿En serio? Ingenuos. Entonces no tengo otra opción. Llevaré la destrucción o... Mataré... Aquellos que... Alejen a la auténtica paz del mundo. Que la eviten. ¡Oh no! Niebla... Ataque niebla. Atape... Ataque cigar... Niebla de confusión. ¿Qué hacía esto? Esto hacía algo. Y no recuerdo qué hacía. Carga de fuerza. Puede que HitRaiser. También. Pero esto hacía algo. Y no sé qué era. Y puede que sea malo. Me... Creo que debería cubrirme. Chicos, tomamos 5 minutos. Carga mental. Carga mental. ¡Oh! Se aumenta la evasión. Pero creo que se la va a contar Restar. Me aumenta el ataque, pero el tío tiene evasión. Evasión es malo. Creo que tengo que matarle. Antes de que haga algo cheto. Dios, no sé qué era. Esto era algo. Esto era algo. Algo. Algo importante. Algo que debería saber. Pero no me acuerdo. ¡Hasoutobishi! Los ataques no dan. Creo que tenía dos turnos para cubrirme. Y me he cubierto en el primero y atacado en el segundo. ¡Cubramosnos ahora! Me va a hacer un ataque con carga mental que me va a hacer mucha pupita. ¡Haz algo! Se ha subido el ataque. ¡Niebla otra vez! ¿Qué hacía esto? La niebla se ha levantado. La niebla hace que no le pueda dar. Porque no veo a la cosa esa gigantesca. Sin duda. Pues nada. Tendría que hacer la carga de fuerza otra vez. Estás retrasando lo inevitable. HitRiser primero. Que tiene colores de arcoiris muy bonicos. Carga mental. Vamos a cargarnos todo el mundo. Ah, ya está. Ya tengo hecho carga mental por Mejidolaón. La niebla era que evitaba. Lo que pasa es que se ha subido fuerza. Se ha subido defensa. Se ha subido todo. Con lo cual no sé por qué coño no estoy utilizando el objeto. Pero antes de eso carga de fuerza. Para quitarle los bufos. Se ha bufado. Ha hecho que no le peguemos. Se ha tirado carga mental y se ha tirado de todo. Y yo estoy haciendo el mamarracho no quitándole el bufo. Objeto, por favor. ¿Qué coño hace esto? Nada. ¿Cómo se llamaba? Está por aquí, por alguna parte. Estoy seguro de ello. Aquí. Agua purificadora. Algún día me acordaré. Que te den por culo a tus bufos. Y ahora... Rayo láser. Agua purificadora no quita carga mental. Ahora lo sabemos. Vamos. Y justo no tenía la defensa subida. De caja. Me has quitado los bufos, desgraciado. Pero no había utilizado la carga de fuerza todavía con el prota. Así que espérate que todavía viene la fiesta. Vale. Vamos a ver. Hay que curar. Hay que tirarnos escudo, gente. Vamos a los objetos. Ahora sí. Ahora es cuando. Hay que usar algo de estrategia, por fin. Que hemos tenido que utilizar estrategia en la primera batalla. En la batalla contra el falso asesino. Uno de ellos. El primero, el chiquillo. Y... aquí. Y nunca más. Dame un diamante. Quiero esa defensa. Es valiosa. ¿Qué más tengo que hacer? Subirme la evasión no sobra. Y subirme el ataque. Subirme el ataque. Porque luego voy a atacar con el prota y va a ser la hostia final. Probablemente. Porque va a ser muy heavy. ¿Qué me subía la fuerza? Ah. Señal de asalto. Chicos, tenéis que atacar. Que no se os olvide. Es verdad. No me había dado cuenta. Vamos a salvar las cosas de salvar. De caja otra vez será. Hijo de la gran... Déjame pegarte. Ataque enorme. Mirada asesina. Sabes que eres muy tonto. Tardaré un poco más en matarte, pero te vas a morir igual. Son 170 en lugar de 200. La perra gorda pa' ti. Pero la defensa me la pienso volver a poner. Que no me fío un pelo. Que eres muy mala persona. ¿Sabes qué? Me conviene que siga quitándome lo de la fuerza. Porque si sigue tirando de caja... ¿Qué más me da? Casi. No me pega. Mientras hace eso. Así que voy a tirarme más ataque. Otra vez. Señal de asalto estaba por alguna parte. Si estuviera por el analfabético sería todo mucho más fácil. Aquí está. O si tuvieran distintos símbolos o algo las cosas. Que se diera más fácil. ¡Ataque normalito! Esta vez no me va a tirar... ¡Ah, mira! Me ha tirado meteo. Me has quitado 50 dos veces. Pues vale. Carga de fuerza. Pa' no aburrir. Pa' no repetirnos. Y... Yo qué sé. Tira mi girola. Por hacer algo. Yukiko va a curar ahora. Tenemos un momento de relax. De asueto. Otra carga de fuerza. Y saldo el vacío. Me siento ligeramente más salvado. Y el más condenado. En este turno muere. En este turno muere. Rise, por favor. A estas alturas le estás haciendo un favor a él. Estás retrasando su muerte. Me asumes la evasión. ¡De caja! Seguro que si Rise no lo hubiera hecho no me lo tiraba. ¡Uh! Ojos de... Galigalín. Me deja uno de vida y me enerva. ¡Qué enervante! Tanto que... Hasautobi. Es hora. Fin. Más que muerto. Me han sobrado cinco golpes. Yukiko sigue enervada. Es normal. Es una cosa un poco rara de mirar. A estas horas de la noche. No es lo que más te apetece a lo mejor. Ver la estrella de la muerte. Pero sin Darth Vader. En lugar de eso con una especie de ojo inquietante. Que tira rayos láser. Por lo menos eso lo han clavado. Ya veo. Vuestros poderes son fuertes. ¿Quieres que te sea honesto? A menos a Giri. A menos... ¿Cómo te llames? He visto mejores dioses. Y más cancinos. Aunque durante el combate. No antes. Eso es nuevo. Eso te lo has ganado. La muerte... Nyx fue bastante más... Directa al grano. Y luego se enrolló durante el combate. El poder viene del corazón. La arcana será el medio... No. Habéis... Probado el potencial humano. Está bien. Levantaré la niebla. O despejaré la niebla. O despejaré la niebla del sitio. ¿A dónde volveréis? Los deseos de la humanidad son mis deseos. O en este caso el deseo de unos pocos. Son mis deseos. El 10 por ciento, señora. Si la humanidad lo desea, volveré en cualquier momento. Si la humanidad lo desea, volveré en cualquier momento. Siempre estaré a vuestro lado. Observando. Básicamente, le habéis matado, pero... No. Realmente no. Sigue vivo. Bueno. No esperes. Eso de suceder no importa qué. ¿Teddy estabas en esta escena? Bueno, no esperes, porque... Evitaremos que eso ocurra, no importa cómo. Hora de mostrarle el camino. El tiempo mostrará el camino. Que toma la humanidad. Hijos del nuevo potencial. Niños elegidos. Porque sí. Como decía Adachi realmente. Que en realidad eras tú hablando, creo. No, eso fue Adachi, Adachi. Hola, Adachi. De ti estaba hablando. ¿Creéis que estaba controlando a Adachi-san? Sí, al final. Después de que le pegáramos la paliza. ¿Quién puede saberlo? Creo que fue al menos parcialmente su propia intención también. En parte también estaba loco de la hostia. Así que eso es todo, ¿eh? Así que eso es todo, ¿eh? Buena conversación. Está bien. Vivir como queráis. Si pensáis que tienes el poder de cambiar el futuro, entonces adelante. Todo el mundo tiene el poder de hacer eso. El poder del amor. Salir de aquí, las sombras acabarán conmigo. Simplemente dejarme... Habéis venido a matarme para empezar, ¿verdad? No, estúpido. Si te dejamos aquí a morir y entonces aparece un cuerpo eventualmente, ¿entonces qué? Entonces no hay nadie que nos pueda. Da igual. ¿Qué cumple eso para nadie? Oye... ¿Yosuke es inoportuno que te recuerde ahora como tú eras el que más querías tirar a la televisión a Namatame? No es esto... Exacta. Exactamente lo mismo. De hecho, ni siquiera hay que tirarle. Menos trabajo. ¿Qué...? ¿De qué vale eso para nadie? Tu estúpido juego se ha acabado. Te vamos a... Traer de vuelta. Vive y enfréntate a tu... Castigo. Así es como funciona en nuestro mundo. Está bien. Estoy segura que ese es el resultado que Dojima-san también desea. Sí, acordémonos a Dojima. No como cuando no metemos la mano en la televisión. Tenemos el mismo poder, pero las cosas resultaron tan distintas para nosotros. ¡Es porque tenía a mis amigos! Todavía puedes empezar de nuevo. No que llevamos 134 horas. Sé que no te refieres a eso, pero... Todavía puedes empezar de nuevo. Reformarte y ser un miembro productivo de la sociedad. En la siempre exitosa industria de hacer zapatos. Porque a ver quién coño te contrata. En cualquier otro lado. Porque tenía a mis amigos. O porque aún puedes empezar... Porque... Yo qué sé... Son en mi epollecen las dos. Las dos. Pero... Porque el poder de la amistad y todo eso. Amigos, ¿eh? Es lo último que quiero oír ahora mismo. ¡Poste! Me jodes porque somos cliché! Pero tal vez si hubiera... sido más como tú. Las cosas no hubieran salido así. No, sin duda. Eso es por no peinarte. Adachi está sonriendo... Levemente. Puedes sentir... La sinceridad de Adachi. Y esto es... Sientes que por fin... Entiendes a Adachi. Su motivación sigue siendo una mierda. Nadie lo entiende. Nivel 9. Que no es el 10 por algún motivo. 9. Arcana del hambre. Y va haciendo hambre que son las 12 y 20 de la noche. Y aún no hemos terminado. Vamos a volver. Sí, por favor. Por fin, tú y tus amigos habéis... Frustrado. La causa de todo el problema. Más niveles que son gratis. Nivel 9 también. ¿Os hemos abonado? Nivel 9. ¿Por qué no 10? 10 es mejor que 9 es más. Tu arcana del juicio ha crecido. Pensaba que llegaríamos a nivel 10 directamente. Pero tendrán que poner otra historia anime pollezca. Saludos, Shirogane-san. Hemos recibido información de Detective Dojima. Es sospechoso del asesinato de Mayumi Yamano y Saki Konishi, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos resuelto este caso ya? ¿Tres? ¿Cuatro? Todos son el asesino. Correcto. Entendido. Tenemos una ambulancia esperando para abajo. ¿Hace falta que traigamos la camilla aquí arriba? Una ambulancia. Detective Dojima asumió que debería ser necesario. Solo le hemos disparado un par de veces. Estás sumiendo demasiado. Y le hemos cortado... Pegado patas en los cojones, ¿no? Pero lo hemos intentado. Vale, le hemos pegado un poco una paliza. Confieso. Quería que el sospechoso fuera cuidadoso... fuera llevado a... Custodia... Protegida... Lo que quiera decir es significar eso. No sé. Que no le tratemos muy mal. Bueno, fue un favor personal hacia él. Eran compañeros después de todo. Entonces sí, por favor, que traigan la camilla. Pero un poco más rápido. Entendido, sí, 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 sí. Rapidez. Cenar. O desayunar a estas alturas. ¿Puedo guardar? No puedo guardar. Pero mirad, ha salido el sol. O se ha ido la niebla, por lo menos. Y tenemos trajes, que es lo más importante. ¿Ves, mamá? Está todo soleado. Puedo jugar fuera como prometiste, ¿verdad? O que te acosen dos chiquillas, aunque no eres el mismo. Oh, Makoto. No corras así. Oh, Makoto. No corras así. ¿No? ¿El nombre oficial? Pero la... Pero Makoto fue el nombre que decidieron para la película, y la película no había salido para nada. Casualidades de la vida. O lo mismo que el ladrón fantasma, quién sabe. Pero... Curioso. En la película del 3, las 4 películas del 3, el prota se llama Makoto. Ah. No creo que sea aposta, porque Persona 4... La Persona 4 Golden salió antes que la película. Bastante antes. Y Makoto es en la... A partir de la película. Pero... Se llama Makoto Yuki oficialmente. Minato es mentira. Os jodéis todos. Sufrir. Se llama Makoto. Aceptarlo. Uno es el nombre del manga y otro nombre de la película. Pero da igual. La película es el nombre de verdad. Todos los que digan Minato están 100% equivocados. Joderos todos. ¿Guiños? No. Creo que es casualidad esta vez. Pero da igual. No, es toda una conspiración judeo-masónica. ¿Qué más da? La culpa la tiene la sociedad. ¿Eh? ¿Esto es en serio? ¿La niebla se ha ido por fin? Solo hay tres o cuatro nombres en Japón. También es verdad. Solo hay cuatro nombres. Anime polleces. Son todos ellos además. Lo hemos hecho esta vez. Es... De verdad. Como las dos... No como las otras veces que era de verdad. Porque esta es de verdad de la buena. 100% al máximo. En serio. Es de verdad definitivamente ya. Ahora sí. Todas las veces. Dios, todas las veces que antes. Es que... Cuando en Persona 3 os dije que Persona 4 acababa varias veces. ¿Era verdad? El juego termina muchas veces. Esta vez en la buena. No espera. Esta vez es la buena. No, no. Espera. Esta es la buena de verdad, de verdad de la buena. Y así. ¿Eh? ¿Qué pasa Senpai? ¿Crees que estaba llorando? Es que esta es tan brillante. Ha pasado mucho tiempo desde que el cielo estaba tan azul. Por fin se ha acabado. Sí. O gracias. ¿A quién? ¿A todos? ¿Solamente a Yosuke? No había muerto. Por fin se ha acabado. Sí. O gracias. O sí definitivamente. De verdad. Es seguro. Vamos. Además es imposible que sea de ninguna otra forma. Por supuesto que se ha acabado, como la última vez que dije que sí se había acabado. Bueno, nos ha llevado mucho tiempo llegar hasta aquí, pero bueno, esto significa que hemos ganado. Tu novia sigue muerta. Solo para que lo sepas. ¿Qué estamos haciendo? Has sido uno de los primeros en unir la mano. ¿Qué es esto? ¿Todo el mundo listo? ¡Aquí viene! ¡Lo hemos hecho! ¡Woohoo! Nadie más dice nada. ¿Por qué no habéis dicho nada? ¿Todos lo hicisteis cuando lo hizo Riese-chan? Ah, es verdad, en el concierto. Creo que es un poco difícil para hacerlo en el acto. ¿Qué parte querías que dijéramos? ¡La parte de woohoo! ¿No podemos hacerlo otra vez? Tío, tener que repetir algo así le quita toda la diversión. Está bien, Chie. Vuelve a hacer esa llamada extraña, esa cosa extraña otra vez. No si lo vas a llamar raro. Ups. Perdón, botón equivocado. Ah, la gente está empezando a mirar. ¿No crees que deberíamos... No creo que deberíamos quedarnos así mucho más tiempo, Naoto? Me empiezo a sudar las manos. ¡Ah, está bien! ¡Es todo tuyo, Sensei! ¡Está bien! Y vamos a decir cosas distintas. ¡Ajem! Lo hicimos lo mejor que pudimos. ¿Está bien, por fin se ha acabado? ¿O está bien entonces decir... No. Tal vez. Se cae un meteorito. Aparece Nix. ¡Ey! Os habéis olvidado de mí. La arcana en los medios que todo se ha revelado. Vete a tu casa, Nix, ya, copón. Y Jesucristo Superstar detrás así. ¡Ey! Macanudo. Tío, el final del mundo me mola. Está bien entonces decir... ¡Woohoo! ¿No tienes que explicarlo otra vez? Ah, entonces yo lo diré. ¿Todos listos? Aquí viene, lo hicimos lo mejor. Guaaaaay. Con la ayuda de todo el mundo fuisteis capaces de despejar la niebla que cubría la ciudad. Y Okina también, lo cual es raro. Nivel 10 ahora sí. Pa' que el nivel de antes, yo que sé. Gu tents de la amistad. O algo... Tú eres yo, yo soy tú, arcana, arcana, arcana. Lucifer! La arcana definitiva del juicio. Le pega. Gu hu hu hu. Los buscadores de la verdad. Llegué a su máximo nivel. Ha superado enlaces sociales. Enlaces sociales y eres la... todo lo mejor. Tío, ¿no se supone que tienes que hacer esto antes de empezar algo? No después de que se haya acabado? ¿A quién le importa? Wow, hace tiempo que no. Esa es la niebla. Cámara para arriba. Plano aéreo. La batalla por fin ha llegado a su fin. El que estaba detrás de todo se ha... retirado. Y la niebla que... que cubría la ciudad se ha levantado. Y el tiempo pasó. Ok. ¿Te gustaría guardar tu progreso hasta ahora? Ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Sí, claro que me gustaría guardar mi progreso. Copón. Pero lo vamos a dejar aquí. y... porque... y el tiempo pasó. Ya veremos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y todo eso. Nada más. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día... ¿Quién sabe? Lo del canal de medianoche. Supongo que me lo tendré que dejar para otro día. Lo de... si no es que vimos a Namatame... eh... porque queríamos ver a Namatame... van a volver a hablar de ello. Estoy que de seguro. Creerme no es una cosa que se me olvida. No se me va a olvidar. Para el próximo día no acordarme de... Oh, sí. Esto no tiene ningún sentido. Pero bueno. Nada. Nos vemos el próximo día. Ahora sí. Nos vemos. Se acabó. El juego. Del todo. Pasa el tiempo. Seguro que solamente queda ver el final del todo. Y ya está. Pues eso, venga. Adiós, adiós, adiós. Adiós.